Vean nada más estas costillitas de res traídas desde Monterrey Fíjense bien, aquí están las costillitas que les digo son traídas desde Monterrey La vamos a sazonar, yo la voy a sazonar con sazonador su chamán rojo Ustedes lo sazonan con el sazonador de su preferencia O si quieren con pura sal en grano y pimienta de ser molida Aquí tengo una salsita de chile, tomate, cebolla Y también tiene su cilantro Yo la voy a sazonar con sazonador blanco Ya saben que yo uso todos mis productos siempre Ponemos las costillitas ya sazonadas que ya duraron unos 15 a 20 minutitos Antes se ponen con el hueso abajo primero Ya después cuando ya vean que ya están listas por abajo Entonces les damos a dar una vuelta y las vamos a estar cuidando La voy a acompañar con unos chilitos rellenos de queso Oaxaca Un pedacito de cebolla envueltos con tocinos o unos chiles jalapeños No hombre, estos están riquísimos Son otra historia Cuando las costillitas ya están de un lado las volvemos a dar otra vuelta Las vamos a ir checando poco a poco Acuérdense que cada quien tiene su término deseado Y aquí vamos a poner las cebollitas Bueno aquí ya están listas como les decía Aquí todo depende del término deseado Ahí me gustan que tengan este término Aquí a mi familia le gusta un poquito más asadas Y aquí ya están listos los chiles jalapeños Le vamos a barnizar con esta salsa de soya para barnizar Esa la venden en la Walmart En todo México la tienen Está muy buena y no es muy cara Simplemente con una brochita La barnizamos muy bien por todos lados Y cuando ya están listas Las sacamos y las ponemos en un recipiente Yo siempre uso mi tortillero porque aquí se mantiene todo calientito Esto, vean nomás que chula Ahora sí vamos a servir Yo aquí tengo unos frijoles puercos Aquí vamos a poner unos aguacatitos machucados Que pensé el guacamole La salsita mexicana Vean nada más que chulada Como les había dicho Chile, tomate, cebolla Y también cilantro Y no debe faltar un buen trozo de queso panela Se pone la costillita Un chilito ya con quesito envuelto con tocino Cebollitas asadas Y ja, ja, ja A disfrutar Ahora sí, vamos a probarlo Mira nomás que bonito Vamos a probar la pura costillita Mira nomás Riquísimo Nombre El sazonador Chosiamán rojo Le dio un sabor Oh, increíble Ahora sí Vamos a una tortillita Igual Tortilla Tortilla Tostilla Frijolito Guacamole Salsita Ay, el chilito Fenomenal Si te gustó el video Por favor dale me gusta Compártelo con todos tus amigos Aquí en la cajita de descripciones Te voy a dejar todas mis redes sociales Para que me sigas Hasta la próxima Adiós Yo me apuro Porque está Calientito Mucho mejor Ja, ja, ja A ver nomás No Oh, 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 oh.